Campeón Mujeriego, mujer, mujeriego, eres mujeriego, mujeriego, aún más viejariego, terco, eso eres, eso eres, viejariego, viejariego, viejariego. Deja de actuar, con blasa no podrás, no lo intentes más, tercuso cobrarás, corruptor, ninguna vieja se asusta, de tu amor, se conoce que le gusta, y por eso abusas cuando tú las engatusas, pero a mí ni hablar, ni pa' atrás, terco, pica flor, si buscas una pareja, timador, pa' que quieres una vieja, en tus intenciones solo están las particiones, no me la darás, ni pa' atrás, terco. Mujeriego, mujer, mujeriego, eres mujeriego, mujeriego, aún más viejariego, terco, eso eres, eso eres, viejariego, 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 viejariego. Deja de actuar, con blasa no podrás, no lo intentes más, tercuso cobrarás, Ay, señor, llévame. Deja de actuar, con blasa no podrás, ... ... Gracias por ver el video